Bienvenidos amigos de Bejarano Boxing Team Función inaugural, puñitos de oro No pude tomarte el video como generalmente lo hago Porque tuvo mucha participación de pequeños jóvenes entrenadores De todos lados Va a ser un rol de peleas largo Para que no se queden algunos pequeñitos sin pasarle su pelea Te voy a pasar la presentación de la pelea Solo el primer round Y la decisión Si hubo segundo o tercer round de la pelea Te lo pondré Si no, solo nos quedamos con presentación El primer round y la decisión de la pelea Las peleas de nuestros participantes van completas Ya sabes, completa la pelea Nada más, ahora si no te voy a poner el tiempo de los descansos Lo que pasa entre round y round Ya te pongo un poco de la revisión médica Pesaje No, revisión médica no voy Solo el pesaje Y el rol de peleas Y arrancamos con la primera Bien, vamos con la primera pelea con Luis Orozco Gracias Esperen hijo, ahorita te vas a sumar con lo demás Todo el club Esperen Luis Gerardo, ¿qué? ¿Un nombre y un apellido? Luis Serra Luis Serra ¿Concé, verdad? Sí, yo también ¿Concé? ¿Cuántas peleas de junio de... ¿Cuántas peleas hay? ¿Alguna? ¿Estás un poquito de... Arriba ¿Sus 51? ¿600? ¿iciéndole? ¿Y este más? ¿Por qué? ¿Tú tienes? ¿Por qué? ¿Qué sambas? ¿Mi club sigue? ¿Dónde? ¿Yo? ¿Rópe? ¿Rómpala? ¿Y híndala toda? ¿Para? ¿Sí? 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 ¿Qué ope? Son nomas los dos de Marinko, nomas los dos, que es un rey bien. ¿Su nombre hijo? Urián Teseo. Fuese a nacimiento Urián. ¿Está bien? Fuese a nacimiento. El 12 de diciembre del que? ¿Cuántos venían a sacar los resultados? Esta gerencial hay que cambiar la tope. Para este año es roja. Hay que cambiarla por Alejandro Contosa. ¿Qué es el entrenador de? 50 a 600. Alejandro, por favor. Abajo. Luis Orozco. Fecha de nacimiento, señor. 13 de julio del 24. ¿Cuántos venían a hacer ustedes? 1. 3. 5. 5. Arriba, coño. Tengo la cabeza en un muro. ¿Aleksandra, cuánto le canté? ¿Aleksandra? 45. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Vas a expresarse? 47. Gracias. 47. 47. Bien, hija. ¿Luis Orozco? Sí, profe. 55. 800. ¿Aleksandra? ¿Luis Orozco? El acero. ¿Luis Orozco? ¿Luis Orozco? Ayala Especha en el smith 11 de mayo Ya caray, muy bien 11 de 0 a 5 Del smith Arad Ayala 52, 600 Vamos Rofe, aquí están Nayeli Rodríguez Fecha de nacimiento Cuántas peleas La cola está mandada a la del doctor Primero me lo sujetas Me lo cuesta aquí de esta Arriba Nayeli Rodríguez 51, 900 Acá hay Acá hay Nayeli Con este Profe de la caja Acá hay Ya ya guárdala Va primero el tico Espera Aldebarán Morales No me acordaba de estos hombres Veían los cables cruzados Fecha de la fin de Pero sí Adiós Tal Giu Adiós Los tres. Mirá, te vayamos. ¿Cuántos filiás? ¿Verdad? ¿Tres? ¿Cuáles? 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 Arriba. ¿Cuáles? ¿Cincuenta y dos? ¿Ochoscientos? ¿Liegos qué? Fecha de nacimiento Diego Rojas 7 de diciembre 2008 Bien señor ¿Cuántas penas lleva? Arriba joven Diego Rojas 24 800 Bien amigos pues aquí tenemos Estas imágenes con Todos los participantes En esta jornada inaugural Puñitos de oro Edición 2017 Pongan atención por favor Vamos a dar el rol de las primeras 12 peleas Las primeras 12 peleas Y continuamos armando las demás Pelea número 1 Esquina roja Luis Orozco Contra Emiliano Ferrer Esquina azul Pelea número 2 Sergio Sánchez Contra Donovan Pocoat Esquina azul Pelea número 3 Víctor Vivanco Contra Jacob Lara Pelea número 4 Diego Rojas Diego Rojas Contra Donovan Hernández De club Guadalupana Pelea número 5 Jesús Lozano De club Linares Contra Justin Montoya De club Vega Pelea número 6 David Alaniz David Alaniz De México Que es México Navarrete Contra Edwin Torres De club Lara Pelea número 7 Christian Amaya De polígonos Contra Alan Ortiz De héroes Pelea número 8 Antoine Francisco De club Mendoza Contra Kevin Montero De club XG Pelea número 9 Adán Trejo De club Héroes Contra Jordi Morales De club Polígonos Pelea número 10 Samuel Barrios De Tony Vega Contra Aldebaran Rivera De club Chicano Pelea número 11 César Pérez De club Juan Contra Daniel Nieto De club México Navarrete Pelea número 12 Devaly Ramírez De Dinastía Ramírez Contra Fanny Cholalpa De club XG Continuamos ahorita Vamos a dar inicio Con estas dos peleas De club México Navarrete Arón González Contra esquina azul De club Tony Vega Ezequiel Berrios Pelea número 14 Esquina roja Club León Liso Campo Contra América Ramírez Esquina azul Club Zurdo Pelea número 15 Debbie Olmos Tony Vega Esquina roja Contra Yaretzi Arroyo De Guadalupana Esquina azul Pelea número 16 Esquina roja Club Bejarano Nayeli Rodríguez Contra Andrea Rojas De club León Esquina azul Pelea número 17 Esquina roja Esquina roja Esquina roja Esquina roja Esquina azul Esquina azul De club Chicano Pelea número 18 Esquina roja Club Beléndez Fernanda Olmos Contra Alexandra Granados De Guamangla Esquina azul Pelea número 19 Sonia Herrera Esquina roja Club Villagán Contra Montserrat Tapia Esquina azul Club Guerrero Pelea número 20 Catherine León De club La Guerrera Contra Fabiola Sánchez De club Guam Esquina azul Pelea número 21 Esquina roja Club Chicano Denison Rivera Contra esquina azul Club Guam Armando Sánchez Pelea número 22 Esquina roja De club Guerreros Leonardo Tapia Contra esquina azul De club Lara César Huerta Pelea número 23 Esquina roja De club Marino Diego Tariz Contra esquina azul De Box Sport Tepito Rafael Conroy Pelea número 24 Esquina roja Club Fuerza Gato Roberto Guerra Contra esquina azul Club Chicano Julio Romero Pelea número 25 Esquina roja Club Bauchá Manuel Martínez Contra esquina Azul Club Polígonos Romario Muñoz Pelea número 26 Esquina roja De club Lara Axel Vargas Contra Pablo Parra Esquina azul De club Guam Pelea número 27 Esquina roja Club Chamizal Juan Posadas Juan Posadas Contra Cristian Cabrera Esquina azul De México La Barrete Pelea número 28 Pelea número 28 De marít Nocao Luis Cerda Esquina roja Contra Uriel González De Guerreros Esquina azul Pelea número 29 Esquina roja De club Guam Jesús Acevedo Contra Emiliano Ordaz Club Héroes Esquina azul Pelea número 30 De club Box Sport De Pinto Esquina roja Arad Ayala Contra Esquina azul De club Guerreros Yael Torres Hasta ahorita Son las peleas Que van 30 Atención por favor De la esquina roja De club León Juan Reyes Contra Cleber González De club Reservando Pelea número 33 En la esquina roja Kevin Cuevas De club Lara Contra Donovan Picasso De Guam Díaz Mirón Pelea número 34 Antonio Flores De club Gutiérrez Contra Luis Díaz De club San Simón Pelea número 35 Emiliano Metancur De club Meléndez Contra Víctor Ponce De Guam Díaz Mirón Pelea número 36 Cristian Chávez De club Pantera Contra Debe Poyas De club XC Pelea número 37 Jesús García De club Meléndez Contra Diego González De club Vega Pelea número 38 Luis Vivero De club Lara Contra Jorge Bontoya De club Vega Pelea número 39 Alejandra Nieto De club México Navarrete Contra Saray Arenas De club Juan Este es el último Que pasó Que terminó Aquí Entrenadores Atletas Público General La bienvenida A este Cuarto torneo Puñitos de oro 2017 Agradeciéndole la presencia También aquí a la licenciada Laura Gallegos Y al director general El director de deporte y atención a la juventud Aquí en la delegación Gustavo Amadero Agradeciéndole su presencia Gustavo González Alicencio de Gustavo González Bienvenido Muchas gracias por su presencia ¡Uy! Aplausos Gracias. Bueno, les da la más cordial bienvenida y damos inicio a la primera pelea del torneo Puguitos de Oro 2017. En nuestra primera pelea, en la esquina, Gohan, del Club Pejarano, Luis Orozco. En la esquina azul, del Club Guerreros de Córdoba de la Cruz, Emiliano Ferrer. Réferi en turno, el profesor Lara, juez número uno, el profesor José Luis López, juez número dos, el profesor Jorge León. Juan José Sotelo, juez número tres, el profesor Juan José Sotelo, mesa técnica, el profesor Alejandro Mendoza. Servicio médico, Javier Riojano. Tomador Plutiempos, el profesor Salvador Ramírez. Juan José Sotelo, juez número tres, el profesor José Luis López, 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 juez número tres, juez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 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 dos, ocho, ocho. ¡Suéltate! 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 ¡No cierren los ojos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Llegaste! ¡Venga! ¡Fuerte! ¡Suéltate! ¡Arriba! 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 Aplausos 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 Bien, bien, ahí estás Volvete en la parte derecha Végate 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 Respira y tira Végate 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 a esta distancia pegados, pegados, no de distancia no de distancia mira ahí, mira ahí mira uno dos, ahí ahí, otra vez para el lado, vamos cruza con la izquierda métase, métase golpe recto, fuerte mira el número dos, presiona presiona, venga ahí suelta todo, no cierren los ojos ahí, eso sigue sigue, otra vez presiona, presiona bien, bien, con todo cerrado, vamos, adelante fuerte, fuerte eso, fuerte fuerte, fuerte, rápido con todo, bien mira, sigue tirando mira, sigue tirando otra vez, ahí tranquilo uno, dos, tres cuatro cinco, seis siete dos muy 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 y muy ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién va allá? Nuestra segunda pelea en la división de 19 kilogramos en la esquina roja de Tuvega Sergio Santos en la esquina azul del Club Guadalupana Donovan Pancuac ¡Ch Bunu! ¡Gracias! Gracias. 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 En la esquina azul de Lara, Keiko Lara. Gracias. 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 6 de 6, 6 de 6, el azul 6 de 6, el azul por encima del hombro de ambos, de ambos hombros ambos hombros ambos hombros rápido, recto de esta secundaria rompe la lista stop fuerte aplauso para Víctor Vivanco y Geico Vilara beso verde esta pelea por puntos 2 votos contra 1 de la esquina roja Víctor Vivanco Nuestra siguiente pelea en la división de 22 kilogramos en la esquina roja de Clara Diego Rojas en la esquina azul del club guadalopana Donovan Hernández ¡Gracias! ¡GraBAL! ¿Quedes! ¡Suscríbete! ¡Bien, rojo, bien! ¡Vantámenlo, rojo, cortemos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bienssígalo! ¡Bien, bien, bien! ¡Sígalo, rojo, sígalo! ¡Sígalo, rojo, sígalo! ¡Bien, bien! ¡Vamos, rojo! ¡Vámonos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Suscríbete! Fuerte aplauso para estos dos muchachitos por esta bonita pelea que las han regalado Diego Rojas y Dona Vázquez Hernández vencedor de esta pelea por puntos tres votos contra cero de la esquina roja ¡Diego Rojas! En la división de los 29 kilogramos de la esquina roja del Club Linares Jesús Lozano de la esquina azul del Club Linares Yusti Montoya ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para Jesús Lozano, para Justin Montoya, vencedor de esta pelea por puntos, tres puntos contra cero de la esquina azul, Justin Montoya. En la esquina roja del Club México Navarrete, David Alavis. En la esquina azul del Club Clara, Edwin Torres. En la esquina azul del Club Nova ¡Ciérralo, David! ¡Vamos, David! ¡Fuerte! ¡Adelante, David! ¡Tres, cuatro golpes, Chico! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, David! ¡Fuerte, David! ¡Fuerte, Chico! ¡Vamos, David! ¡Vamos! ¡Vencedor de esta pelea! Por puntos 2 votos contra 1 de la esquina roja, David Alaniz. En la división de 26 kilogramos, en la esquina azul del Club Polígonos, Cristian Amaya. Perdón, esquina roja, Cristian Amaya. Esquina azul del Club Héroes, Alan Ortiz. Perdón, esquina roja, Cristian Amaya. 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 vencedor de esta pelea por puntos 2 votos contra 1 en la esquina roja Cristian Caya profesor Linares en la esquina roja de Club Mendoza actual Francisco en la esquina azul de Club XC Kevin Montero ¡Vamos! 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 ¡Míralo! 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 Gracias. Gracias. Al llevarán primera. Gracias. Gracias. eso 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 otra vez eso salte salte eso eso otra vez otra vez se 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 fuerte aplauso para Samuel Perros y para Aldebaran Rivera vencedor de esta pelea por puntos 3 puntos contra 0 de la esquina roja Samuel Perros Díaz Milón César Pérez en la esquina azul México Navarrete Daniel Nieto Díaz Milón 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Enseguida de esta colea por RSC de la Esquina Roja, Devani Ramírez. ¡Vamos! ¡Vamos! En la división de los 30 kilogramos de la Esquina Roja del Club México Navarrete, Aarón Donchales. En la esquina azul del Club Tony Vega, Ezequiel Berrios. ¡Vamos! ... ... ... se puede perder el peso ¡Tres! ¡Tres! ¡Hermana! ¡Vamos! ¿Qué le dije? No hay sobre. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Muy bien! 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 ¡Vamos a recargarlo! El precedente de esta pelea, 3 votos contra 0, de la esquina roja, Aarón Rochales. En la esquina azul del Club Zurdo, América Ramírez En la esquina azul del Club Zurdo, América Ramírez En la esquina azul del Club Zurdo, América Ramírez En la esquina azul del Club Zurdo, América Ramírez ¡Vamos! ¡Tírale! ¡Vamos! ¡Tírale! ¡Eso! En la esquina azul del Club Zurdo, América Ramírez ¡Bravo! ¡Bravo! La rama femenina, la división de los 40 kilogramos, de la esquina roja, del club Tony Vega, Demi Olmo. La esquina azul, del club Guadalupana, Yarenchi Arroyo. La helemaal de los 30 kilogramos, del club tuyano. La chilabel, entretenid40 kilogramos, de la esquina, yarenchi arroyo. La балamita de nuestra mesa. ¡Xそして! Puede que верхuente. Maximilio y H aceitarse. No hay estrofén. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho. ¡Gracias! Creo que esas dos guerreras han ganado un fuerte aplauso de parte del público. Muy bonita pelea. Felicidades, felicidades a las dos. Y bueno, como es toda esa decisión, hay una ganadora. La vencedora de esta pelea. La vencedora de esta pelea por puntos de la esquina azul. Y ahora sí, correcto. A la esquina azul de club clara, Andrea Rojas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hueve! 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 ¡Vamos! 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 Ganchos al cuerpo. Aganchos al hígado izquierda y luego remate a salir borrado. Más adelante mujer un poco que le golpes. ¡Presiona! Y ahora suelta la gente para adelante. Eso es. ¡Ven! ¡Ven! ¡Adiós! ¡Ven! ¡Sigue! ¡Puede! ¡Bien! ¡No pude! ¡Cábrela! ¡Cábrela! ¡No te dejes respirar! ¡Bien! ¡Sigue fuerte! ¡Bien! 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 ¡Res Mike! ¡Vamos a ir listando! ¡Felizante! ¡Vamos a ir listando para adelante! ¡Ataque! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Felizante! 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 en el mundo no 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 en la esquina roja del club león Madri Méndez en la esquina azul del club chicano Brenda Rivera en la esquina de 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 la esquina ¡Yendo! 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 Y eso, ¡ahí! ¡Vamos directamente la cinta! ¡Yendo! ¡Esto! 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 Vamos, vamos, vamos! ¡Adentro, adentro! ¡Arriba! 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 ¡Esta vez! ¡Esto! ¡Porque no hay una de las leras! ¡Ahhh! Sígueme, sígueme, sígueme. ¡No se Växaso, va! Sígueme, sígueme. ¡Ahhh! Sígueme, allá mismo. ¡Vamos! 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 El senador de esta pelea por Abadono en la esquiva azul, Brenda Rivera. ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven! 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 En la Rafa Ferrerino, en la división de los 48 kilogramos, en la esquina roja del Club Meléndez, Fernanda Olmos. ¡Ven! ¡Ven! En la esquina azul del Club Momento, Alexandra Granados. ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Bajo! 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 ¡Dígale! ¡Dígale! ¡Vamos! ¡Primero! ¡Otra! ¡Otra! ¡Bajo! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Suscríbete al canal! 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 El vencedor de esta pelea, por tres votos contra cero de la esquina roja, Fernanda Cuervo. Pues bien, amigos, a partir de la pelea 19, que ya no les pude grabar, cuestiones de batería del equipo, les comparto, en la esquina roja, pelea 19, Sonia Herrera, de club Villagam, contra Monserrat Tapia, de club Guerrero Celit, resultando ganadora, Sonia Herrera, por puntos, tres votos a cero. La pelea 20, Caterin León, de club La Guerrera, versus Salón Fabiola Sánchez, de club Juan Díaz Mirón, no se llevó a cabo. Pelea 21, Denilson Rivera, de club Chicano, esquina roja, contra Armando Sánchez, de club Juan Díaz Mirón, resultando vencedor, por puntos, tres votos a cero, de la esquina roja, Denilson Rivera. En la pelea 22, Leonardo Tapia, de club Guerrero Celit, contra César Huerta, de club Lara, resultando vencedor, de la esquina azul, César Huerta, también por puntos, tres votos a cero. Pelea 23, Diego Toriz, hubo un cambio por ahí, tampoco se llevó a cabo esta pelea, y Diego Toriz volvió a ser reprogramado hasta la pelea 30. Pelea 23, entonces, vencamos a la 24. Pelea 24, en la esquina roja, de club Fuerza Gato, Roberto Guerra, contra Julio Romero, de club Chicano, resultando ganador, por puntos, tres votos a cero, de la esquina roja, Roberto Guerra. Pelea 25, Manuel Martínez, de club Bauchán, contra Romario Muñoz, de club Polígonos, resultando vencedor, por puntos, dos votos a uno, de la esquina roja, Manuel Martínez. Pelea 26, Axel Vargas, de club Lara, contra Marlon Parra, de club Juan Díaz Mirón, resultando vencedor, por RSC, de la esquina azul, Marlon Parra. Pelea 27, Juan Posada, de club Chamizal, contra Cristian Cabrera, perdón, si no alcanzo a ver bien el nombre, el joven, de la esquina azul, de club México Navarrete, Pelea 27, resultando vencedor, por puntos, de la esquina azul, este jovencito, Cristian. Pelea 28, Luis Cerda, de club Martínez, versus Uriel González, de club Guerreros Preservando, resultando vencedor, de la esquina azul, Uriel González, por puntos, tres votos a cero. Pelea 29, Jesús Acevedo, de club Juan Díaz Mirón, contra Emiliano Ordaz, de club Héroes, resultando vencedor, también por puntos, tres cero, de la esquina roja, Jesús Acevedo. En la pelea 30, reprogramada, la que aparece en el programa que les pusimos, no es, Diego Toriz, no sale bien el nombre de su club, una disculpa, contra Julián Crisanto, de club León, resultando vencedor, por puntos, dos votos a uno, de la esquina azul, Julián Crisanto. Y ahí, seguimos con la pelea 31, que es este jovencito nuevo en el equipo, Aldebarán Morales, versus Yael Sánchez, de club Guerreros Edith, a continuación te dejo este combate. La transmisión de los 55, que nos damos, de la esquina roja, es un pecarano, de la esquina roja, el club Guerreros Edith, a continuación te dejo este jovencito nuevo en el equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos Azul Vamos Azul Bien Vamos Azul 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 Vamos Azul